El día 10 de febrero en el campo ferial se encontraron los fanáticos y fanáticas de las carreras de caballo para compartir este deporte muy querido en particular aquí en la tercera sección Villamontes. Visitaron conocidos carreristas como el Flaco Frías que vino desde el Tuzcal, don Zenón Palacio y la señora Liliana Pantoja llegaron desde la segunda sección Yacuiva. Asimismo compartieron este deporte don Isaac Roja, don Carmen Valderrama, el doctor Raúl Sosa y mucho más. Una tarde con ritmo carnavalero mediante el sonido de las tamboritas con el conjunto de don Justo Flores. ¡Suscríbete al canal! A continuación usted compartirá cuatro carreras importantes que se corrieron en el campo ferial. La primera carrera fue entre el potrillo Santiagoito, le pertenece a don Flaco Frías y Medirá Furia con el rocillo de nombre El Cometa, un caballo de Valentín Sánchez que vino desde el puesto El Quirquincho. Correrán 230 metros. Correrán 230 metros. Correrán 230 metros. ¡Gracias! La segunda carrera, una yegua ya con experiencia en los carriles de la cancha La Cielito, que le pertenece a don Ramiro Saavedra, más conocido como Michi La rival, la Pantojeña, le pertenece a la señora Liliana Pantoja Que vino desde Yacuiba a hacer competir su yegua y correrán 230 metros de gateo La Cielito, que el pertenece a don Ramiro hispaniendo presencialmente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acia! 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 ¡Bara la Cielito, reina Artaون! Para la Cielito, reina Arta Laden ¡Gracias! Esta carrera tenía un acuerdo entre ambos dueños Que no se permitía cortar el hilo del muñeco con la justa Después de la carrera hubieron dudas de ese compromiso Y nadie quería ceder a la razón Y se hizo un problema Ojalá que se llegue a una solución Y la amistad primeante de cualquier otro interés económico Ya que este deporte nos vuelve a encontrar en cualquier otro lugar La tercera carrera Esta carrera era la más esperada El caballo Vallo de nombre El Halcón Que le pertenece a Don Flaco Fría Y vino desde el Tuzcal a más de 170 kilómetros en la costa del Pilcomayo A correr con una rival que ya había un intento anteriormente de correr esta carrera Cuando la yegua Cascabel era del Dr. Rausosa Su primer dueño Y hoy la Cascabel ahora propiedad de Don Zenón Palacio Medirá furia con El Halcón Correrán 250 metros de gatera Y usted la disfrutará por Chaco Pulga Y usted la disfrutará por Chaco Pulga ganó la cascabendo sino un palacio como el anterior dueño de que rauzosa festejaron el triunfo de su llegada estoy agradecido porque Flaco me ha combinado a correr esta carrera y la hemos quedado este 10 de febrero correrla y ya lo hemos corrido ahora, ya se me daba el gusto y ahora si él quiere la revancha ya no sé ya depende de él ¿Cuánta distancia corrieron hermano? 250 bueno ahora la llavita tanto en poder ¿cuántas carreras ya tiene? tiene dos carreras en mi poder una perdida y otra ganada 100 0 2 Y transcurría la tarde ya a partir de las 18 y 30 y el paisaje se hacía cada vez más hermoso con un atardecer, un cielo con arco iris y por supuesto, la última carrera la correría el conocido Mantequilla de la familia Saavedra que fue el encargado de cerrar esta tarde deportiva junto a un potrillo de nombre El Polvorín de Propiedad de Valentín Sánchez correrán 200 metros de partida con esta carrera me despido hasta un próximo encuentro con nuestras tradiciones y Dios permitirá volvernos a encontrar en otros carriles y en otro lugar ¡Gracias! 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 Otra vez Se acaba Se acaba